Y la segunda, que no se angustie mucho por los dos judiciales que estaban afuera esperándolo. Ya los mataron, hay cuatro tipos en una Homer muy polarizada esperándolo también. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prometo ser breve, ya quité mucho material. Afortunadamente el doctor Roberto Arriaga estuvo comentando algunas de las cosas que se tenían que mencionar así. ¿Sobre qué vamos a hacer? El problema ya está bien definido. La idea de un tratamiento es tratar de recuperar el flujo sanguíneo lo antes y lo más adecuadamente posible. ¿Por qué? Porque mientras más rápido, eficaz sea la repercusión, más tejido miocardio se salva. Hace rato dijeron, el hablar de tiempo es hablar de músculo. Mientras más músculo tengamos mejor la sobrevida, mejor la función cardíaca. Eso no cabe la menor duda. Y si nos orientamos nada más a este punto, ya le pusimos fibrinolítico al paciente. La fibrinolítica es exitosa, ¿qué es lo que sigue? Vamos a hablar de qué es lo que teóricamente seguiría, qué es lo que pasa en nuestra vida real también. Bien, ¿cómo evaluamos el éxito desde el punto de vista de la fibrinolisis? Básicamente, cuadro clínico. Cuadro clínico va disminuyendo la opresión, la diaprocesis, la molestia. En la mitad de los pacientes, súbitamente el dolor aumenta durante 5 o 10 minutos y desaparece bruscamente. Desde el punto de vista electrocardiográfico, lo más importante es una disminución del supernivel del ST en el área afectada. Vamos a tener una disminución cuando menos del 50% de este supernivel del ST en la zona afectada con la aparición de algunas alteraciones del ritmo que pueden ser tan ligeras como extrasístoles o tan severa como una taquicardia o una fibrilación ventricular, lo cual es raro. Y posteriormente, uno o dos días después, el comportamiento de la curva enzimática que generalmente sube mucho las primeras 24 a 48 horas y desciende rápidamente. Las recomendaciones, como ya se comentaron en el 2004, sigue siendo clase 1 el uso de los fibrinolíticos. Por tiempo, no lo pasamos. Lo importante, ¿cuáles son las metas del tratamiento? El decir, vamos a utilizar una repercusión, utilizamos el fármaco del fibrinolítico, como ya comentó el doctor Roberto Arriaga, pues vemos que de acuerdo al tiempo, en la primera hora se salvan más vidas que en las siguientes 7 a 12 horas, pero todavía 12 horas después se logran salvar un número significativo de vidas. Cuando aparecían los fibrinolíticos se decían que hasta las primeras 4 o 6 horas eran la ventana terapéutica. Actualmente la ventana terapéutica se ha abierto un poquito más e incluso los estamos dando hasta las 12 o en algunos casos 24 horas después de iniciado el cuadro clínico. La finalidad del fibrinolítico para decir que fue efectivo lograr la mejor calidad de flujo, el TIMI 3, no siempre se logra. Lograr lo que hablaban del flujo, la capilaridad, una vez que cateterizamos al paciente, la capilaridad que tiene esa arteria sobre propiamente los vasos intramiocárdicos y por supuesto la prevención de la muerte celular que tenemos. No es lo mismo hablar como en este caso de una arteria que está ocluida durante una fase aguda del infarto del miocardio, donde tenemos un flujo TIMI 0 o tenemos un flujo TIMI 1 lentamente, apenas se pinta la arteria, donde tenemos una mortalidad mayor. Hablar lo mismo en un paciente con un infarto agudo del miocardio, en donde después del trombolítico la arteria se pinta, tenemos una muy buena capilaridad a pesar de tener una obstrucción residual. Tenemos un trombo pequeño, se dio el fibrinolítico, mejoró, el flujo es muy bueno, donde hablaríamos prácticamente de un TIMI 3, pero al tener una obstrucción tan severa el riesgo de reoclusión es alto. No podemos dejar así a nuestros pacientes. No tampoco conformarnos con decir, tenemos un flujo TIMI 3 muy bueno, no todos los flujos TIMI 3 son iguales, por decirlo así, y aquí estamos hablando de la capilaridad. A mayor capilaridad, si donde tenemos un flujo TIMI 3 grado 3, donde el flujo es normal, el flujo se pinta excelentemente, pues la mortalidad es mucho menor a cuando tenemos problemas periféricos. Esto ya está bien demostrado y se debe, en parte, que no es lo mismo tener una placa muy complicada con mucho tejido de tritus del trombo, etcétera, etcétera, la terrina con una placa grande y un trombo pequeño, en donde a la hora que llevamos a cateterizar al paciente, ¿qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos es una lesión severa, importante, con un flujo muy disminuido. A pesar de que pudiéramos estar hablando de un flujo TIMI casi normal. O, por el otro lado, tener una placa no tan grande, rota, con una oclusión, un trombo muy grande, en donde si nosotros damos el fibrinolítico, pensaríamos de que si reperfunde, pues prácticamente vamos a tener poco placa. Pero, el problema es que muchas veces que distalmente migran, ¿sí? Se tapa y el flujo periférico no es tan bueno. En este caso, la placa era pequeña, aquí se observa, tenemos una, de hecho, una ulceración a este nivel. No hay una placa obstructiva importante, pero se logra una buena repercusión en los pacientes. Entonces, ¿cómo saber para qué lado de la balanza se va a ir todo paciente con un parto agudo en mi embarque? Vean ustedes la sobrevida pre-procedimiento, después de la fibrinolisis, meses después, en los pacientes que tienen un flujo TIMI 3 prácticamente normal, una, por decir, una mortalidad del 1%, a donde el flujo está alterado. Flujo TIMI 1, TIMI 0, la mortalidad, o al menos en ese periodo de tiempo, puede ser casi el 6%. Una imagen ya muy conocida de todos, en donde comparamos el efecto de algunos fibrinolíticos, triptoquinasa, RTPA, etc., asociados o juntos, donde se ve el porcentaje de repercusión. En algunos casos se reporta 91, en otros el 54%, y donde dentro de esa repercusión, si vean ustedes el porcentaje de lograr el TIMI 3, que es la meta de reperfundir los pacientes, si nosotros comparamos esto en un momento dado con los resultados de la angioplastía primaria, donde las tasas de TIMI 3 son mayores, pues entonces diríamos, ¿qué está pasando? El fibrinolítico no es tan efectivo, lo cual tampoco es a ciencia cierta. ¿Qué cosas hay que nos dicen para dónde caminar después de la fibrinolisis? Hay una serie de estudios, escogimos algunos de ellos, por ejemplo, la angioplastía facilitada utilizando el fármaco, la intervención tardía, se ve que no fue beneficiosa, la intervención en un punto medio, no esperar 5 días, probablemente esperar 2 o 3 días, buscar si existe o no isquemia residual, y a ese paciente lo vamos a llevar. Por ejemplo, en el ASEN 4, como se ve, este protocolo fue suspendido antes de llegar al número de pacientes. ¿Por qué? Porque se vio que el punto final que sería la muerte, insuficiencia cardíaca o choque en los pacientes con infarto agudo del miocardio, al utilizar este trombolítico y posteriormente la angioplastía, la mortalidad y las complicaciones que es el MEI fueron mayores a la pura angioplastía directa. La mortalidad al surprender el estudio fue el doble en los pacientes en los cuales se le daba el fibrinolítico y de manera directa se pasaba a la angioplastía. Entonces no se encontró un beneficio, de esa manera se desechó, no se regaló. En un estudio europeo dirigido por los españoles, un estudio grande, 500 pacientes, 23 centros, se hacía angioplastía 24 horas después de que se aplicaba el fibrinolítico y no se le hacía a todos los pacientes. Era un procedimiento guiado por isquemia. Si había isquemia residual o se detectaba isquemia residual, ese paciente le ha llevado a hemodinamia. No se encontró una mortalidad, una diferencia, disculpen ustedes, en la mortalidad se decía es seguro, pero a los 30 días empezamos a encontrar diferencias. Los pacientes que habían sido llevados a angioplastía independientemente por la isquemia, por supuesto, tenían menos días de hospitalización, los eventos posteriores en los 30 días fueron menores que los que se manejaban desde el punto de vista conservadora y la única diferencia, pues el sagrado, por supuesto, el sitio de la punción, etc. Entonces ya se veía hasta cierto punto un beneficio de, a pesar de que se aplicaba el fibrinolítico, la tendencia a la angioplastía. Meses después, este brazo se fueron separando todavía mucho más, en donde se encontró que el punto final del mes, muerte, necesidad de revascularización, reinfarto, era mucho mayor en los pacientes que tenían un tratamiento conservador, que en los pacientes que fueron llevados de una u otra manera a la angioplastía.